Nos temamos con los hombres, ahora vamos a un poco hablar de alguien, de un hombre que de momento no hizo daño, de momento. Y es una canción que compuse para declararme, porque como me daba mucha vergüenza hacerlo de palabra, pues compuse esta canción, se la envié por Hotmail, así como... ¿Es verdad? Y se la envié así por Hotmail como diciendo, oye, que me tienes enamorada. Y fue ese un poco de tontería y al final pues está en un disco, fíjate tú, cosas, ¿no? Y esa canción habla de esa primera etapa de una relación, cuando todo es súper bonito y tienes esos peros como escarpias 24 horas al día. Y desde aquella pues todavía se llevaba lo de dar toques. Te parezco una vieja hablando. Ahora es más el WhatsApp o la que hace, ¿no? De aquella era, oh Dios mío, me dio un toque. Bueno, pues esa canción habla de eso, de la típica historia de amor, cómo nos conocemos, cómo nos enamoramos y también un poco la relación a distancia, quizás que es mi situación actual. Y espero que conozcan mucho esta canción, que se titula Contigo. Me he visto un beso al despertar No había música pero quería bailar contigo No haces pasarme y comprendí Si tengo frío, te tengo a ti como yo Sé que te debo esta canción Pero estos ojos saben hablar mejor que yo Porque en ellos encontrarás Palabras que nunca sabré pronunciar Y te espero y te pienso y siento miedo de ti Y te espero y te pienso y siento miedo de ti Y apuesto que no sabes que en aquella tarde me enamoré de ti Y apuesto que no sabes que moriría por volver allí Por volver allí Y un diario donde escribir Sobre aquel puerto al que un día yo fui Contigo Aquella noche todo ocurrió Por 2011 Peste, ademas, solos, tú y yo testigos Yo未 existo y te espero y te pienso y siento miedo de mí Y te espero y te pienso y siento miedo de mí Y apuesto que no sabes que en aquella tarde me enamoré de ti Y apuesto que no sabes que moriría por tenerte aquí Por enseñarte mis playas y darte un beso que no tenga fin Y apuesto que no sabes que en aquella tarde me enamoré de ti Me enamoré de ti y siento miedo de ti Y te espero y te pienso y siento miedo de ti Y apuesto que no sabes que en aquella tarde me enamoré de ti Y te espero y te pienso y te espero Y te espero y te espero